Vamos a nuestro portal de noticias de diario 22.ar porque inspeccionan un vehículo y encuentran 62 millones de pesos. Fue secuestrado por el Escuadrón 51 de Gendarmería. Hoy en horas de la madrugada, los efectivos del Escuadrón 51 de Fontana, desplegados sobre el kilómetro 6 de la Ruta Nacional número 16, a la altura de la localidad chaqueña de Barranqueras, detuvieron la marcha de un vehículo. Al momento de la inspección, los gendarmes detectaron tres cajas que contenían fajos con billetes de moneda nacional de distintas denominaciones. Inmediatamente, en presencia de testigos, los funcionarios le solicitaron alguna documentación al conductor que justifique este traslado del dinero, quien admitió no poseer. Ante esa situación, los funcionarios contabilizaron 62 millones de pesos argentinos. El magistrado interviniente ordenó, por supuesto, el secuestro del dinero hallado.